qué tal les voy a mostrar cómo usar el glucómetro en casa necesitamos tener las tiras reactivas el glucómetro verificar siempre la fecha de expiración un algodoncito con alcohol el lancetero y una lanceta vamos a retirar la tapa del lancetero para introducir la lanceta hasta el fondo tiramos tenemos ahí la agujita hacemos coincidir insertamos está en dos que es el grado de punción que vamos a tener ahí lo tenemos en dos luego para cargar este lancetero presiona acá se pone amarillo está listo para ser usado luego voy a sacar una tira reactiva y la voy a introducir en el glucómetro sin prender nada nos sale un código 222 universal luego exiló una gota en la pantalla es el momento de obtener la gota de sangre me voy a limpiar espero que se que voy a tener bien seco voy a tener mi lancetero listo para poder hacer la punción y obtener la gota de sangre lo pongo bien pegadito presiono y debo de tener la gotita de sangre que la tengo ahí y entonces voy a acercar y la tira reactiva ingresa y vamos a esperar a que nos salga nuestro resultado tenemos ahí el reloj de arena muy bien resultado y vamos a proceder a retirar la tira reactiva la descarto saco la tapita y voy a descartar la tira reactiva eso es todo muchas gracias gracias